¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy King Scorpion y bienvenidos a Loco por War Robo. En el videíto de hoy vamos a estar tirando las 5 fichas que nos acabamos de ganar haciendo todas las tareas y viendo todos los vídeos, 5 fichitas de bronce, después vamos a ir por la de oro pero bueno, como no llegamos al nivel 30 todavía, la de oro no la vamos a poder tirar así que hay que aprovechar todo lo que el pixo nos da gratis, vamos allá a ver qué nos da no queremos comprar nada, a ver todo lo que tenemos por acá que nos puede dar aquí ya yo tiré una ficha y me dio una spike ya me dio un spike, en verdad cualquier cosa que me dé por aquí es bueno menos componente, todo lo demás puro componente de aquí, no, no quiero nada quiero arma, quiero arma, pixo, pixo, quiero arma, vamos vamos por el primero pixo, apiádate de mí, vamos primer cofre ufff, ya empezamos con los componentes bueno, en el centro había de mil vamos a lanzar el centro, bueno va, ya empezamos con los componentes, vamos pixo, vamos vamos, otro bueno, 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 uy qué difícil yo sé más cuando está el centro que cuando están los costados ay dios mío, se corrió se corrió, se corrió yo no soy ideal a la derecha, pero le voy a la derecha vamos, bien ay, le iba a dar al medio para el repa bueno, ok, no importa dos inmunes viene bien, pixo, da mi arma por favor pixo vamos pixo apiádate de este humilde servidor buah puro componente a ver, en el mismo centro bueno, 500 componentes de la caiza por favor, pixo, vamos a salir vamos a salir, vamos a salir vamos a salirnos de aquí vamos a ir vamos otra vez 3, 2, 1 vamos pixo ¿qué me vas a dar, pixo? ah, directamente el premio garantizado ah, ok ok, tengo dos fichas de de plata ay, pixo vamos 3, 2, 1 ayúdame, pixo arma arma pixo buah buah puro componente buah al centro buah fatal 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 las tiradas fatal vamos a ver los componentes como estamos no olvidaste no olvidaste pinche componente ay, Dios mío puros componentes lo que dan ahí lo único bueno fue el módulo el módulo sí pero voy a ponerle nuestro módulo aquí en Mars no, no, pues ahí estamos vamos mejorando ya vamos mejorando mira como vamos yendo ya vamos avanzando de a poquito de a poquitito pero bueno bueno, no fue lo que esperábamos pero algo es algo por lo menos, ¿no? que lo vamos a hacer así que nada chicos espero que hayan disfrutado del vídeo si ustedes ya hicieron las tareas y recogieron las fichas ojalá de buenos premios que les dé la real predicción especial ahí para que la puedan subir y tener y nada nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho chao 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 chao